San Mateo, San Mateo nos narra la curación de una mujer extranjera, la acción salvadora de Jesús no conoce límites, cuando se le recibe con una fe sencilla y sincera. De pie por favor y entonemos el Aleluya. Por añadidura lo demás se te dará, Aleluya, Aleluya. Jesús predicaba el Evangelio del Reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Busca primero el Reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y eso es en base a la vida del pueblo de Israel. Recordemos que Nabucodonosor llega y destruye Jerusalén y se lleva al exilio a su pueblo, a Babilonia. Y entonces el primer Isaías nos habla antes del exilio. El segundo Isaías de los 70 años que vivieron en el exilio. Y el tercer Isaías nos habla cuando el pueblo regresa nuevamente a Jerusalén. El texto del día de hoy es del tercer Isaías. Estamos entonces regresando porque el discurso es muy lógico. Dice el profeta Isaías, velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia. La justicia en la Escritura es descubrir la sacralidad en las personas, en los acontecimientos y en las cosas. No sé si es muy claro, pero es, en otras palabras, descubrir a Dios en las personas, en los acontecimientos y en las cosas. Esa es la justicia. Por eso cuando alguien descubre la justicia, el rostro de Dios en aquel que está delante, no puede haber un enemigo. Porque tienes que amarlo, si le descubres a Dios, tienes que amarlo. En un acontecimiento, por más trágico que sea, si tú descubres el rostro del Señor allí, entonces en vez de estar quejándote o llorando, le vas a dar gracias a Dios por ese acontecimiento. La justicia es descubrir a Dios en las cosas, en el amanecer, en el atardecer. Es tener esa sensibilidad para descubrir a Dios. ¿Por qué dice el profeta Isaías? Porque el pueblo va regresando a Jerusalén y han sido 70 años del exilio. Jerusalén está poblada por otras gentes. A lo largo de 70 años han llegado pequeñas comunidades y se han establecido así, allí en ese lugar. Isaías les está diciendo, tenemos dos opciones. O llegamos y empezamos nuevamente una guerra de reconquista, que ya creo que ya es suficiente. O nos vamos por la segunda opción. Descubrir en el rostro de aquellos que están en nuestra tierra, los extranjeros, el rostro de nuestro Dios. Y en vez de ganarnos sus corazones a lo largo, por la violencia, lo vamos a hacer a través del amor. Y entonces, si nosotros logramos descubrir el rostro de Dios en ellos, no los vamos a ganar para el Señor. Y juntos vamos a entrar al templo, a ofrecerle ofrendas agradables a nuestro Dios. Los únicos que podían entrar al templo eran los judíos, los extranjeros no. Pero cuando el judío alcanzaba a ver en el otro a un hermano, entonces podía invitarlo también a participar de la oración y de la ofrenda. Tienes el camino de la guerra. Reconquistarlo, lo puedes hacer. Pero creo que ya fue demasiada guerra y conflicto. Tienes el camino de la justicia. Descubrir al Señor, el rostro del Señor en el otro. Y cuando entonces descubres a Dios en el otro, entonces la paz va a regir en esa circunstancia, tanto hacia el interior del corazón como del otro. ¿Queda claro? ¿Y qué opción toman ustedes? Porque aquí lo importante es, todos tenemos a alguien que nos está complicando la vida. O alguien no lo tiene. Aquí tengo varios que quieren incomplicarle la vida a alguien. Todos tenemos de qué quejarnos. O estamos viviendo realidades que no nos merecemos. Todos estamos viviendo circunstancias que si no ponemos el rostro del Señor allí. Son guerras y conflictos, dolores y tristezas que van quitando nuestro corazón la alegría de estar aquí, en este mundo, disfrutando del Señor y de los otros. Por eso vivir en la justicia no es opcional para aquellos que creemos en el Señor. Es permitirnos que Dios nos dé una nueva mirada, una nueva forma de amar y de descubrir en todas las realidades delante de nosotros al Señor. Y entonces vamos a ofrecer lo mejor que tenemos. Esa es la primera lectura del día de hoy. La segunda lectura nos dice San Pablo a los romanos que el pueblo de Israel es el pueblo de la alianza, el pueblo de las promesas. Es el pueblo escogido por Dios. Y los israelitas simplemente no quisieron al Señor. No lo quisieron para ellos, lo cerraron a tal grado que querían ahogar a Dios, pero tampoco querían que Dios estuviera fuera de sus límites. Ellos simplemente no querían no saber absolutamente nada del Señor. Ni para ellos, ni para los paganos. No querían nada. Lo bueno es que Dios no les hizo caso. Y si ellos no lo quisieron, Dios desborda los límites que ellos habían puesto y se va a los paganos. Pablo nos está hablando de que él, por el mismo rechazo de su pueblo, de su raíz, ha renunciado al Señor. Y se ha ido a proclamar la buena nueva a los paganos. No si la sorpresa es que aquellos que habían sido rebeldes y no querían aparentemente escuchar de Dios, son aquellos que le abrieron su corazón y encontraron el Señor al Dios verdadero. Dios no tiene límite. Para los judíos lo más fácil era decirle a Dios, llegas hasta aquí, de aquí a acá, hacia el templo, es tu competencia. El mundo, ese no lo dejas a nosotros. Y por eso destrozaron el mundo, porque no tenían al Dios en el corazón. Y Dios se desborda y empieza a hablar de Pablo, diciéndole, ojalá mis hermanos judíos de mi raza puedan ver a estos que llaman paganos. Cuando le han abierto el corazón a Dios, son el signo más claro de que Dios no tiene limitación. Aquellos que no merecían de Dios su amor, bajo los criterios del hombre, son aquellos preferidos del Señor. El Señor le encanta sorprendernos. Y aquellos que para este mundo están condenados, ahora resulta que son los preferidos del Señor. Es el escándalo de la buena nueva, el escándalo de un Dios que cambia la lógica. Y aquellos que creemos que somos los que estamos adentro, y tratando de decir quién está bien y quién está mal, resulta que al final el Señor no nos hace caso. Gracias a Dios. Y su amor es para aquellos que nadie quiere, que nadie ama. El Evangelio, hermanos, si nosotros vamos siguiendo esta línea, en el Evangelio, no sé qué piensen ustedes, dice que Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón, salió de la línea divisoria, salió de Palestina, y se va a otra región, a una región pagana, no hay judíos allá. Y cruza esa línea, y dice que le sale al encuentro una mujer, una mujer cananea. Le salió al encuentro y se puso a gritarle, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Fíjense bien que no dice, ten compasión de mi hija. Dice, ten compasión de mí, porque mi hija, el dolor de la hija es el dolor de la madre. Creo que un papá y una mamá de los que están aquí saben perfectamente de qué hablo. Esta mujer estaba destrozada porque ya había agotado todo. Ya había estado con tantas y tantas formas para buscar una solución, que el dolor de la hija que estaba a punto de morir era el dolor que había en la madre. Y había perdido toda esperanza. La única esperanza es ese personaje que le habían dicho que estaba en su región. Y fue a buscarlo desesperada, gritándole. Era tan los gritos y la desesperación de esta mujer. Pero lo sorprendente es que Jesús no le contestó una sola palabra. Y parece que nos cambiaron al Señor. Cuando siempre está atento a las necesidades, ni siquiera la volteó a ver. No le dirigió la palabra. Siguió caminando. Y dice que esta mujer se postra delante del Señor. No vas a pasar. Y entonces sus discípulos interceden. Maestro, hazle caso a esta mujer. Viene gritando detrás de nosotros. Tampoco tenían tanta misericordia. Simplemente era un tanto show que ya atiende. Está haciendo el ridículo. Está gritando. Ayúdala. Haz algo con ella. Yo no he venido sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y aquí es muy fácil. He venido solamente por lo de la casa de Israel. Y dice que estaba del otro lado de la línea de Israel. Estaba en otra región. Es como alguien que dice, yo no quiero saber nada de los americanos. Y se la pasa en Macalén. O sea, así también el Señor. No quiero saber nada de los extranjeros. Y están en una zona extranjera. Me parece ilógico el discurso del día de hoy. Pues claro, si no te quieres encontrar, Señor, con un extranjero. Pues no vayas al extranjero. Quédate en Palestina. Y entonces todavía el Señor no termina ahí para sorprendernos con el texto del día de hoy. La mujer al escuchar eso, le grita, Señor, ayúdame. Él le respondió, fíjense qué palabras. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Lo que, qué bueno que esto sucedió en aquella región. Si hubiera hecho esto aquí en Saltillo o en Coahuila, con una norteña, pobre Jesús, no sé cómo le hubiera ido. Que te diga, perrito, creo que es una ofensa. No sé qué piensen ustedes, estoy exagerando. Pero Jesús parece que es otro. Y entonces a esta mujer se pone en ese discurso a hablar. Pero, Señor, sé que eres el Hijo de Dios, pero nunca te pongas a discutir con una mujer. Vas a perder. Y efectivamente, es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Le ganó la partida. Ya no pudo decir nada el Señor. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Era Cananea. La región de la hechicería, de la magia, de la brujería. Esa región, los siriofenicios, la Cananea. Es la zona como Catemaco. Espero que no sepan de qué estoy hablando. Pero toda esa zona, oscura, negra, de chico. Es esa zona donde vive esta mujer. Esta mujer vive en medio de su familia, su raíz. Es de brujos. Es de hechiceros. Creen eso. Y ella se acerca. Los cananeos tenían. Así como nosotros nos acercamos a las imágenes y con mucho cariño le damos un beso. Los cananeos, los siriofenicios, lo que tenían es, sacaban la lengua y lamían las imágenes. Como los perritos. Por eso le llamaban los perros de Dios o de las divinidades. Significaba, eran una costumbre que tenían y eran conocidos por todos como los perros de Dios. Es decir, aquellos que lamían a sus divinidades. Y esta mujer, lo que le está diciendo Jesús, no es una ofensa. Le está diciendo, tú crees en brujos. Crees en hechiceros. Crees en magia. Crees en todas esas realidades. Pues ve y busca a un mago. Porque tú estás pensando que yo soy un mago. Yo no soy. Por eso Jesús no es que no responda. Es que Jesús le está diciendo a esta mujer. Que no lo trate como una divinidad. Que no es un Dios entre otros Dioses. Que no es un padre de sufrir. Para empezar. Si me queda claro. Y por eso le dice. Crees en la magia. Bien. Muy bien. Ve con la magia que te resuelvan. Es que nadie puede. Efectivamente. Porque el demonio también hace milagros. Cuidadito. Pero el pago es el alma. Claro que puede hacer cosas. Pero no puede ofrecer la salvación. Jesús no solamente quería sanar a la hija de esta mujer. Quería salvarla. El proyecto de Dios es más grande. No solamente viene a sanar. O a concedernos aquello que necesitamos en esta vida. Sino también en la otra. El proyecto de Dios es ofrecernos su salvación. Y por eso le decía a esta mujer. No soy un mago. Hay gente. Que cree que Jesús es un buen profeta. Lo fue también. Pero no solamente fue un buen profeta. Ni un maestro. Ni un rabí. Y menos. Lo comparar con un mago. Es el hijo de Dios. Encarnado. En María la Virgen. Por obra del Espíritu Santo. Y estuvo entre nosotros. Y vivió entre nosotros. No era un mago. Y lo que hace la magia es. Darte una gracia. O una cosa que tú necesitas. Para resolver un proyecto en esta vida. Y eso lo puede hacer cualquiera. Pero Dios resuelve esta vida. Y la otra. Porque lo hace por amor. Y es cuando esta mujer descubre. Que se había equivocado. Y que se había acercado. Aparentemente un mago. Y cuando se dio cuenta. Que era diferente. Que se dio cuenta. Que era el rostro del amor. Cristo. El hijo de Dios. Entonces se da cuenta. Y le dice. Bien. Me equivoqué. Estuve buscando. En otros lugares. Y me equivoqué. Pero aún esas migajas. Que caigan de la mesa. Con una migaja. Es suficiente. Para recibir lo que te. Una migaja. Es suficiente. Para lo que te estoy pidiendo. Que grande es tu fe. Mujer. Basta una migaja. Para recibir. Esa gracia. Y poder sanarla a ella. De la desesperación. Desesperación de una madre. Y poder recibir la gracia. Para su hija. Que estaba a punto de morir. Hermanos. El Señor nos invita a descubrir. En este día. Que podemos vivir en la justicia. Podemos descubrir. El rostro del Señor. En todos los acontecimientos. De nuestra vida. Podemos descubrir. El rostro del Señor. Aún en aquellas personas. Que es muy difícil. Encontrar al Señor. Porque están polarizando. A través del pecado. Y sus decisiones. Pero es una gracia. Es un regalo del Señor. Cuando nos permite descubrir. Aún en el peor pecador. Una persona lastimada. Por la vida. En los acontecimientos. De dolor. Y la tristeza. La pérdida de un hijo. La pérdida de la salud. Tantas realidades. En los cuales. Puedes ir de caída libre. Pero cuando descubres. En esos acontecimientos. Al Señor. Entonces. Tienes una razón suficiente. Para levantarte. Y descubrir. Que no estás solo. Ni sola. Y cuando descubres. El rostro del Señor. Entonces. Puedes ofrecer. Tu vida. Como una ofrenda agradable. Porque te das cuenta. De que no estás caminando. Solo. O sola. Que es el Señor. Yo estaré contigo. Todos los días. Y dice. Todos los días. Porque habrá días buenos. Y habrá días malos. Y esa promesa. Se cumple. Y cuando nosotros. Alcanzamos. A descubrir. A vivir en la justicia. Ver el rostro del Señor. Nos damos cuenta. Que no sobra. Nada. Ni nadie. En esta vida. Que no sobra. Nada. De lo que hemos vivido. Que aún. Esos. Peores momentos. En los que hemos. Ofendido a Dios. Allí. El rostro del Señor. Está con su misericordia. Y con su amor. Y cuando nosotros. Descubrimos. Esa realidad. Hermanos. Que es tan hermosa. Para el ser humano. Entonces. Podemos descubrir. En el Señor. Que no es un mago. Que no es un hechicero. Que no es un maestro. El único. Que sale. Beneficiado. Cuando no se reconoce. Al Señor. Como lo que es. El hijo de Dios. Es el demonio. Es muy astuto. Y nos hace caer. En ese pecado. De soberbia. De decir. Dios no existe. Es el peor éxito. Porque entonces. Estás perdido. Hoy el Señor. Nos invita a descubrir. Al Señor. Como tu Dios. Como tu Señor. No como un Dios. Entre otros. Es el único. Dios verdadero. Y si pones tu confianza. Y tu amor. Tu vida en sus manos. No vas a ser defraudado. Basta. Basta. Una migaja de él. Para solucionar. Todos los problemas del mundo. Una migaja. Y hoy el Señor. Sale a nuestro encuentro. Ojalá que al menos puedas. Le pido al Señor. Que sea así. Como esta mujer. Ponerte de rodillas. Delante de él. Y decir. Me he equivocado. ¿Qué te cuesta? Cuando delante del Señor. Te presenta de corazón. Y le dices. Me he equivocado. He dudado de ti. He andado buscando. En otros lados. Y cuáles son las consecuencias. Díganmelas. Todos lo sabemos. ¿Qué ha sucedido. En nuestro corazón. En nuestra vida. En nuestra familia. En nuestro pueblo. Cuando hemos buscado. A Dios. En otros lados. Vacío. Tristeza. Angustia. Soledad. Enfermedad. Lastimas a todo mundo. Al menos. Que será. Que te dé. Una luz. Para descubrir. Que en el Señor. Encontrarás. Como esta mujer. Para ti. Y para aquellos. Que están a tu lado. Esa gracia. Que tanto necesitas. Hoy hermanos. Estamos aquí. Para descubrir. En un pedazo de pan. Y en un poco de vino. El cuerpo. Y la sangre del Señor. Su presencia. Entramos. Entramos ante. Que no nos merecemos. Pues no. Yo creo que no. Pero no estamos aquí. Por nuestros méritos. Todo es gracia. Todo es obra de Dios. Él nos ha invitado. A cada uno de nosotros. A participar. De esta eucaristía. Ojalá. Que como esta mujer. Nos pongamos. De rodillas. Delante de él. Y decirle. No pasas de esta puerta. No salgo sin ti. Y podamos robarle al Señor. Esa gracia. Que tanto necesitamos. Para ti. Para tus hijos. Para los tuyos. El Señor. No va a hacer cosas. Solamente. Para recuperarte. En esta vida. Todo lo que hace el Señor. Es para salvar tu alma. Y para vivir en la eternidad. Contigo. Y con todos los que han depositado. La semilla. La semilla de la fe en tu corazón. Por eso hermanos. Es una invitación más. Que el Señor nos hace a cada uno de ellos. A cada uno de nosotros. A presentarnos a Él. Para descubrirlo como nuestro Dios. Como nuestro Señor. Es tan sencillo. No te compliques tanto. No vale la pena. Es tan poco el tiempo que vamos a estar aquí. Que no vale la pena echar a perder. Nuestro tiempo. Y jugar con nuestra salvación. Hoy reconozcamos al Señor. Que se ha acercado a nosotros. Que quiere salvarnos. Y si para salvarnos. Hay que sanarnos. Pues entonces Señor. Bienvenido tus milagros. Que son obra de tu amor. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie hermanos.